Agustín Zayek, Director de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana en la Municipalidad de Altagracia, ¿se vienen las elecciones de los centros vecinales? Sí, así es Mariano, en un proceso de reanudación y renovación de autoridades de centros vecinales. Bueno, comentarte que ya se han renovado más de 9 centros vecinales, pero en esta oportunidad hemos llamado a 3 centros vecinales muy importantes de nuestra ciudad, 2 de ellos ya tenían comisiones, como es el caso de Sabatini, con la particularidad que se han presentado 4 listas, como es el caso de Barrio Parque San Juan, que se han presentado 2 listas, estos 2 ya tenían comisión de centros vecinales y se ha incorporado Barrio Cámara, un barrio emblemático de la ciudad de Altagracia, comentarle a la ciudadanía que Altagracia tiene 35 barrios, Barrio Cámara es uno de los más grandes en cuanto a expansión territorial, fueron a retirar 2 aspirantes de listas de centros vecinales, pero nosotros insinuamos que hubo acuerdo y finalmente en Barrio Cámara va a haber lista única. Las elecciones van a ser el sábado 3 de septiembre, así que bueno, tantos los vecinos de Barrio Sabatini, de Barrio Parque San Juan y de Barrio Cámara, en esto lo que es la participación ciudadana, involucrarse por su barrio, por su cuadra, por su plaza, los invitamos a participar. Desde la dirección vienen trabajando luego de la pandemia, se han ido renovando en la mayoría de los barrios, los centros vecinales, las autoridades. Sí, para nosotros es muy importante continuar con esta reconstrucción del tejido social vecinal en cuanto a los barrios que ya tenían comisión de centros vecinales y aquellos que se están incorporando, como ya se incorporó Barrio Parabachasca, como se incorporó Barrio Don Bosco, contarte con mucho entusiasmo y con mucha satisfacción que por ejemplo se aglutinaron unos vecinos de Barrio El Golf, nos solicitaron una reunión mediante la dirección de relaciones institucionales y estuvimos reunidos en la casa de una vecina y también con sus propuestas, con sus reclamos, entonces lo que es Barrio El Golf, Barrio Pelegrini, Barrio Norte, la idea es que también a medida de que se vaya motivando y que haya inquietud es que también estos barrios, no menos importante de la ciudad de Altagracia, se pueden constituir en los centros vecinales. Algo indispensable, la relación municipio-el ejecutivo con los distintos centros vecinales y el nexo con los vecinos. Sí, y déjame también transmitirle, ¿no? Es importante saber cuáles son los sentidos y alcances, los deberes y obligaciones. Ellos son una polea de transmisión, ellos son los que nos manifiestan lo que falta al barrio, las carencias, pero no es que sean ni mini intendentes, ni mini secretarios. Las cosas buenas, ellos sí son partícipes, pero por ahí de lo que no llega o de lo que falta, los responsables somos nosotros, el Estado y la Municipalidad. Pero también hay múltiples actividades que se pueden hacer, como son cursos de capacitación, talleres, festejo del día de la primavera, del día del niño, apoyo escolar tan importante que ahora se viene la época de fin de año, que los niños al volver de la pandemia estuvieron un poco alejados del curso, del aula, y por ahí se complica. Bueno, todas esas actividades, por ejemplo, se pueden dotar los centros vecinales y que también es responsabilidad nuestra brindarles herramientas para que ellos lo puedan desarrollar. ¿Próximas fechas y barrios para elecciones vecinales? Bueno, las próximas fechas, así como te comentaba de estas tres, las próximas que se vienen son tres contiendas electorales, en este caso son dos barrios que no tienen representación vecinal, es barrio Parque Casino, barrio Valle Buena Esperanza y barrio Córdoba, barrio Córdoba sí está constituido como centro vecinal, pero tiene que renovar. Decirle a los vecinos y a las vecinas de estos tres barrios importantes de la ciudad de Altagracia que tienen tiempo, hasta el viernes 2 de septiembre, para retirar y para entregar las listas, pero que las elecciones van a ser efectuadas el día sábado 17 de septiembre. Particularmente se está trabajando mancomunadamente con defensa civil en distintos talleres, en este caso con talleres de RCP en distintos centros vecinales. Sí, así es, todas las semanas reanimación cardiopulmonar, este taller y esta capacitación de primeros auxilios, es muy importante agradecer a Roberto Sergio Peralta, a los centros vecinales que funcionan, que hacen la difusión, que hacen la comunicación, martes y jueves un taller teórico, tiene una parte teórica, una parte práctica, al finalizar el taller se le otorga un certificado, estamos pasando por todos los barrios de la ciudad de Altagracia, hacer fue la oportunidad de barrio Sur, el jueves va a ser la oportunidad de barrio Liniers, el martes que viene vamos a estar en Sabatini y en Villa Oviedo, la idea es a lo largo y a lo ancho y también en instituciones y organizaciones intermedias, que así lo requieren, llámese clubes, asociaciones civiles, fundaciones, centros de adulto mayor, también lo van a poder requerir. Actividades en el mes de las infancias en distintos centros vecinales. Bueno, sí, así es, también con disposición de nuestro intendente municipal, el doctor Marcos Torres, hemos apoyado con lo que han solicitado, pero también con una ayuda económica, bueno, comentarte que hemos acompañado a Barrio Sur con Silvia Miani, un hermoso festejo, hemos acompañado a las chicas de Parque Virrey Este y Oeste, déjame mencionarla, a Cristina, a Cristina, a Nalía, a Patricia Sánchez de Parque Virrey Este, también hemos estado aquí, en el Tajamar, en el festejo de la infancia que ha organizado la municipalidad, que también, más allá de que trabajaron un montón de secretarías, los distintos centros vecinales pudieron traer a las niñas y a los niños de su barrio, y también este fin de semana residencial El Crucero, Barrio Parabachasca, 25 de mayo y San Martín, bueno, muchos barrios en este mes tan importante en donde por ahí, en otras cuestiones puede haber diferencias de criterios, distintas opiniones, pero cuando se trate de los niños el motivo es uno solo y es de hacerlo feliz. Trabajo mancomunado con la Secretaría General y Ambiente en nuevos programas. Sí, así es, siempre tratamos con las diversas secretarías tratar de tener una relación coordinada y vinculada, y bueno, y en este caso agradecerle al Secretario Federico Bengolea que se va a alargar un programa que se va a llamar Tu Semilla, Tu Huerta, en el cual se va a brindar a cargo de una profesional una capacitación de cómo es la huerta, de cómo se debe hacer, en este caso van a ser las semillas primavera-verano, vamos a estar por todos los barrios, comentarte que desde el Consejo del Vecino ya hicimos el cronograma de cómo va a arrancar, arrancamos por Barrio Portales del Sol, y la idea es que entre los presentes también poder sortear, no solo entregarle un kit de semillas, sino sortear un kit de herramientas para que todo eso que se pueda aprender en la teoría, después poder llevarlo a la práctica. Agustín Sayek, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariano, por la nota y por permitirnos ampliar todas las actividades que se hacen de la Dirección de Participación Ciudadana.